Anoche hablamos del potencial que tendría la jefa de gobierno de la Ciudad de México si las cosas le salen bien, si Claudia Sheinbaum gobierna bien. Esta noche se puede decir algo muy parecido, se puede decir lo mismo del hombre que asumió la gubernatura de Jalisco, simplemente con su discurso de hoy, que vimos aquí, con ese discurso retador, articulado, moderno, confrontando al presidente López Obrador, asegurando que en Jalisco no van a perdonar a los criminales que han causado tanto dolor, garantizando que no será un palero más, simplemente con eso Enrique Alfaro se convirtió hoy de golpe en el opositor político número uno a la cuarta transformación, ya quisiera hoy un priista, un panista tener esa posición, ya quisieran Osorio Chong, Moreno Valle tener ese protagonismo. Alfaro es un triunfador de apenas 45 años de edad que promete futuro, Alfaro huele a futuro, emplea palabras de futuro y eso seguramente lo saben en las oficinas del ferozmente competitivo López Obradorismo. Veremos qué tan bien gobierna Jalisco y qué tanto el centro del país lo deja gobernar. Por lo pronto este jueves Alfaro se convierte en el opositor número uno. Este jueves sobre la espalda de Alfaro, cuelgue el letrero de Retador. Se quedan con qué importa, gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.